De nuevo me encuentro con el doctor Santiago Bernal, médico especialista en terapias alternativas. Ahora vamos a estar hablando de la diabetes. ¿Qué es la diabetes primero que todo? Sí, Monica, no podemos terminar el día sin hablar de este tema candente y delimitada patología en los pacientes. La diabetes es una enfermedad metabólica de los carbohidratos. Desafortunadamente, en nuestra dieta diaria, metemos mucho alimento lleno de dulces. No hacemos actividad física, no hacemos ningún tipo de tratamientos para lograr mejorar el metabolismo del azúcar. Bueno, ¿qué consecuencias puede traer uno comer tanto dulce, o sea, la diabetes, pero las personas no saben bien qué es la diabetes y no saben qué tanto les va a afectar en sus vidas? La diabetes se divide en dos tipos, tipo A y tipo B, o tipo 1 o tipo 2. Desafortunadamente, es una de las enfermedades metabólicas que generan más complicaciones cardiovasculares, sobre todo en la microcirculación. Nosotros tenemos microcirculación en la retina, en los riñones, en el corazón. Termina afectando todos los órganos del cuerpo. Perfectamente. En los hombres, importantísimo la parte de la microcirculación. ¿Te podrás imaginar dónde tenemos microcirculación nosotros los hombres? Sí, allá abajito. Allá abajito. Entonces también empieza a deprimirse un poquito. Perfecto. Desafortunadamente, se generan alteraciones en la funcionalidad de nosotros los hombres, como tal, quedando como regular. La intención, básicamente, es el manejo con dieta, inicialmente. El manejo con terapéuticas alternativas funciona perfectamente bien para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El paciente se siente más revitalizado. Tenemos estrategias como, por ejemplo, el barrido arterial, que estabiliza los niveles de glicemia. ¿En qué consiste ese barrido arterial? Sí, utilicemos medicamentos que favorecen la excreción de insulina a nivel del páncreas. Ok. Medicamentos que bajan los niveles de colesterol, porque por lo general el colesterol y la diabetes van cogiditos de la mano, junto con los niveles de tensión alta. Entonces, estabilizamos de manera integral a nuestro paciente. Sí. Favoreciéndole niveles de tensión arterial y de glicemia estables, mejorándole y evitándole al paciente riesgos de complicación como alteraciones vasculares. ¿Qué otra terapia es recomendada para el tratamiento de la diabetes? La homeopatía ha demostrado tener muy buenos resultados, mejorando obviamente la parte de microcirculación, que es lo que nosotros queremos favorecer al paciente. Evitar llegar a una insuficiencia renal o un infarto. Es que si no se cuida una diabetes se puede complicar. Hay personas que hasta pierden la vida cuando se complica esta enfermedad. Perfecto. Estamos a tiempo. Podemos modificar nuestra calidad de vida. Hacemos la invitación a nuestros pacientes, hacemos la invitación a nuestros televidentes para que sean valorados por nuestros médicos en las clínicas naturiza. Y obviamente evitemos esas complicaciones. Claro que sí. La diabetes no siempre es hereditaria. También puede dar por exceso de dulces. Puede ser, sí señora. Si hay un factor hereditario que desafortunadamente desestabilice el metabolismo de la glucosa, obviamente sí. En mi familia hay, digamos que herencia de esta enfermedad, pero a mí me encantan los dulces. ¿Uno qué puede hacer para que no le dé la enfermedad, para que no le dé diabetes? En realidad la diabetes es una enfermedad genética. Sí. Desafortunadamente si el paciente está condenado a ser diabético, lo va a hacer. Hay una diabetes que es la diabetes infantil, una diabetes hereditaria. Y hay diabetes que generan después de la tercera década de la vida. Bueno, entonces me va a tocar ponerme juiciosa y reducir los azúcares de mi vida. Muchísimas gracias doctor Santiago Bernal por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Muchas gracias y un excelente día para todos. Así es.